Bien, vamos pues a el día de hoy a esta hora a tratar de concluir con la última pieza del ¿Cómo le llamamos? El cuadro del rompecabezas, se me fue la onda Desde el viernes hemos estado poniendo tres piezas en el rompecabezas Tres piezas para completar el cuadro, acerca de la iglesia como es y la iglesia como será Y vamos a tratar de concluir el día de hoy, hemos ido avanzando en esto y ha sido una bendición Yo les decía que hay tres propósitos que nos ocupan en este tema Número uno, el primer propósito es que tú y yo como iglesia local nos enamoremos justamente de la iglesia Y en ese sentido nos comprometamos a amar a la iglesia Una cosa es enamorarte y otra cosa es amar, el enamoramiento nos ayuda para amarnos Y cuando nos amamos de una manera más profunda pues entonces nos comprometemos Entonces te enamoras así como cuando te enamoraste de la que hoy es tu esposa Yo llevo ya 40 años casado con mi esposa y por tres años, tres años y medio en la etapa del noviazgo Estuvimos en ese enamoramiento donde nos llevó a amarnos el uno al otro Para que finalmente pudiésemos venir al altar y hacer un compromiso para toda la vida El matrimonio es para toda la vida, no es para un año, dos años, es para toda la vida Y lo mismo sucede en la iglesia, nos enamoramos, nos amamos y luego nos comprometemos A servirnos unos a otros hasta que Jesús regrese o nos llame a su presencia Pero teniendo como expectativa la iglesia como será según la Biblia Vamos a ver nuestro texto, nuestro texto base que es el texto que hemos estado Donde hemos estado fundamentando estas enseñanzas que es Mateo 16, 18 Mateo 16, 18 dice también yo te digo dice Jesús a Pedro tú eres Pedro Petros roca pequeña una roca pequeña Petros es el término griego roca pequeña Y sobre esta roca o sobre esta petra el término griego masa mole de roca gigante Dice edificaré mi iglesia y las puertas del Hades de la muerte no prevalecerán contra ella Este texto en algunos contextos de la iglesia cristiana se ha malinterpretado Asumiendo que Pedro pudiera ser esa roca, esa roca donde estaría fundamentada la iglesia Eso es un error, la iglesia no puede estar fundamentada en un hombre falible Sino en un hombre perfecto como lo fue Jesús, ahí está fundada la iglesia Y sabemos que la iglesia está conformada por pecadores redimidos, imperfectos, inmaduros En proceso de alcanzar la madurez, la santificación, la reedificación a través de una remodelación espiritual Sin embargo aunque estamos en ese proceso esto no significa que ya no debemos esforzarnos Por ir creciendo y madurando y ser mejores en el reino de Dios Pablo le decía a los gálatas hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en vosotros Otra versión dice hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes Pablo lleva a ilustrar a los gálatas que él sentía como el dolor de parto Yo nunca sabía, no sé que se siente, que se siente el parto Ni creo que lo llegaría a saber Una ocasión me dolió una muela y le digo a mi esposa Le digo me duele una muela como si fuera dolor de parto Dice ni te imaginas, ni te imaginas como es un dolor de parto Y no, sin embargo Pablo quiso ilustrarlo de esa manera, a ese nivel Me imagino que duele mucho ¿no mujeres? ¿Sí o no? Sí, duele mucho Entonces dice Pablo sufro dolores de parto hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros Así que esa ha sido la realidad de la iglesia desde los días que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo Hemos dicho también que en las conferencias pasadas que todo aquel que profesa ser cristiano Pues debe de ser miembro integral de una iglesia local Porque ya dijimos también que no existen los creyentes solitarios No existen, no debe de haber creyentes solitarios que dicen Pues yo voy a vivir la vida cristiana aquí yo solito, yo solito Bueno pues entonces tendrías que ser como un extraterrestre o un ermitaño ¿verdad? No, no, Dios nos creó para ser seres, seres que necesitamos la correlación unos con otros No necesitamos los unos a los otros También hemos dicho que la iglesia es la esposa de Cristo Y a la esposa de Cristo hay que amarla, hay que aceptarla y hay que servirla Escuchen como es, como es No es que tú vas a amar y aceptar y servir a la iglesia a la cual somos todos Nomás, nomás vas a amar a los que te caen bien, con los que te la llevas bien No, 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 es a todos, a todos debemos amarnos y servirnos tal y como somos ¿verdad? Porque ya lo dije estamos en proceso de remodelación ¿Cuántos están en remodelación? Estamos en remodelación ¿verdad? Otra realidad que ya estudiamos también acerca de la iglesia es su lucha Es decir la lucha a la que nos enfrentamos todos los días en la vida cristiana Los creyentes nacidos de nuevo, regenerados, justificados, santificados Estamos en una lucha y en una guerra espiritual Y esa lucha y esa guerra espiritual es constante, es continua, es todos los días, día tras día Se nos presentan situaciones adversas, tentaciones, pensamientos con los cuales tenemos que luchar Por lo menos así lo establece el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso Cuando les dice en el capítulo 6, versículo 10 Hermanos fortalezcanse en el poder del Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza Dice manténganse firmes contra las acechanzas, contra las trampas, contra los engaños de Satanás Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Es decir tu lucha no es con varón, no es contra tu esposa ni contra tus hijos Tampoco tu lucha mujer no es contra tu esposo ni contra tus hijos Y mucho menos tampoco contra los hermanos de la iglesia Nuestra lucha es una lucha espiritual y dice ahí Pablo Que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo Huestes espirituales de maldad Así que entendamos esto mis hermanos Estamos en un campo de batalla enfrentando a un enemigo que es poderoso Es un enemigo poderoso Pero la buena noticia es que los recursos espirituales que el Señor nos provee Son mucho más poderosos que los que tiene el enemigo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno Pablo le dijo a los corintios en segunda de corintios 10.3 Aunque andamos en la carne no militamos Habla de una milicia, habla de una batalla No militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia No son carnales, escuche lo que dice Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Amén Esas son nuestras armas espirituales Y aunque Satanás está derrotado Todavía sigue ejerciendo autoridad sobre los reinos de la tierra Debido a que Él es el príncipe de este mundo Pero la iglesia, la iglesia usted y yo Escuchen somos el blanco perfecto de su ataque El diablo ya lo dije no va a perder el tiempo en los bares, en las cantinas, en los prostíbulos No va a perder su tiempo con los falsos maestros Porque ya de entrada ellos son de su propiedad Nosotros tú y yo somos su blanco Somos sus enemigos Si bien no puede robarnos la salvación Porque Jesús ya la logró para nosotros en la cruz Si puede dividirnos Si puede neutralizar nuestro crecimiento espiritual Puede desviarnos del camino con alguna falsa doctrina Puede desviarnos de la obediencia a Dios Y a través de su palabra Porque hermanos aún no hemos llegado al reino de los cielos Todavía estamos en este mundo Y este mundo es un campo de batalla Seguimos luchando contra el diablo Seguimos luchando contra este mundo Las corrientes, las filosofías de este mundo Pero también seguimos luchando contra nosotros mismos Debido a que el pecado aún mora en nosotros Y hasta aquí, hasta este momento Hemos estudiado número uno La realidad clara y objetiva de la iglesia como es Usted va, si no ha escuchado las otras partes de los mensajes Usted va, para tener todo el cuadro completo Va a tener que escuchar la primera, la segunda y la tercera Bueno, está escuchando ya la tercera Pero para que tenga usted el cuadro completo Se va a ser necesario que usted escuche La primera y segunda conferencia anterior Ahí hablamos de esto Esta primera realidad La iglesia como es La segunda realidad clara y objetiva fue Justamente que hablamos en la primera reunión Acerca de las luchas que enfrentamos Todos los días en la vida cristiana Pero hay otro lado de la realidad de la iglesia Que muchas veces no tomamos en cuenta Y que es la realidad de las victorias Que obtiene la iglesia tú y yo En medio de las batallas de todos los días Y de eso se trata el punto Porque una cosa es tener batallas Aflicciones, tribulaciones Y algunos inclusive cuando les vienen las pruebas El sufrimiento, las batallas Algunos se desvían del camino Algunos apostatan de la fe Porque les vino una prueba muy fuerte Algunos otros ya no quieren saber nada de la iglesia Porque tuvieron algún conflicto Dentro de la congregación Pero el apóstol Juan escribió En primera de Juan 5.4 Todo lo que es nacido de Dios Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Si hay un tiempo en el que nuestra fe Está siendo probada Nuestra fe y nuestra obediencia Es justamente este tiempo En el que nos tocó vivir Pero ahí dice el apóstol Juan Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Cuando dice vence al mundo Habla ya lo sabemos De las corrientes de este mundo ¿Cómo vamos a vencer al mundo? Pues estando bien cimentados en la palabra Algunos dicen Es que el diablo anda como león rugiente Dice la Biblia ahí En primera de Pedro 5.8 Que el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Así que vamos a atar al diablo Vamos a reprender al diablo Escuchen esto mis hermanos Al diablo no se le ata Al diablo no se le reprende Tampoco se le quebran los cuernos Al diablo se le resiste Firmes en la fe Así que esas enseñanzas De guerra espiritual Que dicen vamos a atar al diablo Al diablo se le resiste Firmes en la fe Porque dice aquí Juan Que esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? Versículo 5 Dice el apóstol Juan Hace esta pregunta Sino el que cree que Jesús Es el Hijo de Dios ¿Cuántos creen en Jesús Como el Hijo de Dios? Bueno él ya venció al diablo En la cruz Venció el pecado Y venció a la muerte Así que Es muy importante Que tengamos bien claro Esto Ahora Quiero Quiero Continuar Mostrándoles Esta cartulina Que tengo aquí en mi mano No sé si lo pueden ver Por ahí todos ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Un punto ¿Qué? Un punto negro ¿Qué injustos han sido? Porque aquí lo que tenemos Es una hoja blanca ¿Sí? A veces se nos olvida Ver Todo lo demás Obviamente Sobresale El punto negro ¿Verdad? Bueno Con esta ilustración Podemos Darnos cuenta De la conducta Y la naturaleza Humana ¿Cómo es la naturaleza Humana? Bueno pues Solamente Vemos el punto negro Porque eso es lo que Sobresale ¿Verdad que sí? Ninguno dijo Yo veo una hoja blanca En la que hay un punto negro Bueno De esa manera Tú y yo Nos damos cuenta Que con mucha frecuencia Nos concentramos solamente En lo negativo Con mucha facilidad Perdemos de vista Todo lo que está alrededor O mejor dicho Todo lo que se está haciendo bien Y no sé qué pasa Algo sucede Pero especialmente Cuando se trata Del pueblo de Dios Cuando se trata De su iglesia La mayoría De las veces Solamente Vemos El punto negro En la cartulina Por ejemplo ¿Cuántos saben Que los cristianos Debemos de ser Puntuales En todo? ¿Cuántos dicen Amén? Aunque no digan De todas maneras Así debe de ser Este es un Un principio Elemental De la vida cristiana Todos debemos De ser Puntuales Especialmente Cuando se trata De llegar El domingo A la reunión ¿Verdad? ¿A qué horas Empieza la reunión? Esta segunda Empieza a las once Y media ¿A qué horas Hay que llegar? Pues a las once Y media La primera reunión Empieza a las nueve Hay que llegar A las nueve ¿Verdad? Ahora Sin embargo Aunque sabemos Que las reuniones Una empieza a las nueve Otras a las once Treinta De alguna manera Hay hermanos Que por causa Justificada O no Pues llegan tarde Llegan tarde A la reunión Por alguna razón Sin embargo Los hermanos Que no ven Toda la cartulina Blanca Que solamente ven El punto negro Empiezan a decir ¿Ya te diste cuenta Que el hermano Siempre llega tarde? De esos no hay aquí ¿Verdad? No Aquí no hay de esos Allá En California Bueno ¿Cuántas veces Nos damos Nos damos cuenta Y le damos Gracias a Dios Por todos Los hermanos O por todos Los servidores Que si llegaron Puntuales A veces Eso no se ve Eso no es No es tan notable Y no lo es Porque los hermanos Puntuales Solo están haciendo Lo que todos Debiéramos hacer Que es Ser puntuales Yo creo que Debemos Debemos luchar Con esa tendencia De la carne Que nos viene A todos De concentrarnos Solamente En ver los puntos Negros En los hermanos De la iglesia Y además Debemos luchar Hasta obtener La victoria Sobre esa tendencia De la carne Estoy poniendo Solamente un ejemplo De aquellos hermanos Que luego están ahí Como que Como que son Los vigilantes Como que son La migra ¿Verdad? Y dicen Llegó tarde El hermano Pero ya te diste Cuenta los demás Que si llegaron Temprano Entonces A veces luchamos Con una conducta Así Bueno Hay que luchar Hasta obtener La victoria Porque de eso Estamos hablando El apóstol Pablo En ese sentido Él nos da Ejemplo En la mayoría De sus cartas Excepto en Gálatas Porque ahí en Gálatas Entró con todo Luego luego A la exhortación Pero él comenzó Si ustedes son Observadores En la mayoría De sus cartas Siempre Pablo Iniciaba su saludo Con una acción De gracias Pablo decía O daba gracias Por los hermanos Así como eran Así como eran Por ejemplo Si usted Le hubieran Asignado La tarea De haber escrito La carta A los corintios Usted iniciaría Esta carta De los corintios Dando gracias A Dios Por ellos Que eran Rebeldes Mundanos Peleoneros Sectaristas Se demandaban Se llevaban A las cortes Usted iniciaría Dándole gracias A Dios Por ellos Quizá no Pero el apóstol Pablo Si lo hizo Porque Porque amaba La iglesia Porque estaba Dispuesto A servir A la iglesia Y a servir La compasión Así como era La iglesia Por ejemplo A los romanos En el capítulo 1 Versículo 8 No lo tiene que buscar Solamente lo menciono Dice Pablo Primeramente Doy gracias a Dios No nomás Por unos cuantos Por todos Ustedes La iglesia de Roma Así como eran Usted cree que En la iglesia De Roma No había Hermanos Con conductas No muy buenas Sin embargo Pablo estaba ahí Le decía al Señor Señor Gracias por todos Los hermanos De la iglesia En Roma Y daba gracias A Dios Y lo plasmó En su saludo A los corintios En el capítulo 1 Versículo 4 Esos corintios Peleoneros Que se dividían Y eran sectaristas Escribió En 1 Corintios 1 4 Gracias doy A mi Dios Siempre No solamente Cuando se me antoja Siempre doy Gracias a Dios Por ustedes A los de la iglesia En Éfeso En el capítulo 1 Versículo 15 Dice Por esta causa También yo Habiendo oído De vuestra fe En el Señor Y de vuestro amor Para con todos Los santos Versículo 16 Dice No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones A los filipenses En el capítulo 1 Versículo 3 Dice Doy gracias a mi Dios Siempre Que me acuerdo De ustedes Asimismo Dio gracias Por los colosenses Por los tesalonicenses Ahora No solamente Debemos estar atentos A esos motivos Visibles De acción de gracias Sino también Debemos estar conscientes De que muchos De los hermanos Que conformamos La iglesia Escuchen esto Estamos peleando Diariamente Batallas Y obteniendo Grandes victorias Que nadie ve Que nadie ve Por ejemplo El hermano Que cierra sus labios Para no descargar Su ira Contra alguien Que lo ofendió No lo vemos No se ve Eso nadie lo vio Fue entre él Y Dios Que me dice De los hermanos Que se levantan En la madrugada Para tener comunión Con el Señor E interceder Por la iglesia Interceder Por los pastores Por las diferentes Necesidades Clamar a Dios Orar Por el avance De la obra Eso nadie lo ve Eso es algo Entre el hermano Y Dios Y ahí se obtienen Tremendas victorias Mis hermanos Si Tú tienes idea De cuántas victorias Obtienen los hermanos Que están luchando Y que de la mayoría De ellas Ni siquiera Nos enteramos Tienes una idea Podemos darnos cuenta De hermanos Que están En alguna aflicción Pero ahí están Perseverando Que posiblemente Puedan estar Padeciendo Alguna necesidad O alguna enfermedad Pero su fe No desmaya Siguen adelante Están en medio De una lucha Pero en medio De esa lucha Están obteniendo Victorias Que a veces Nosotros no vemos Bueno la obra Que Dios está Haciendo en medio Nuestro Dentro de la iglesia Local Y alrededor Del mundo Es mucho más Ample y más Poderosa De lo que Nuestros ojos Ven Pero debemos Tener esa perspectiva Ahora La realidad Es que la iglesia Y el pueblo De Dios Siempre Desde su fundación Ha experimentado Luchas y batallas Donde muchos Han caído Y seguramente No serán Los únicos Desde el pueblo Antiguo Desde que Israel Salió De la esclavitud De Egipto Salieron de Egipto Pero Egipto No salió De sus corazones Verdad Y establecieron Muchas luchas Si Pero yo quisiera Que usted Fuera observador Que mirara usted Alrededor A muchos En este auditorio Que siguen Corriendo La carrera De la vida Cristiana Y siguen Ahí firmes Puestos Los ojos En Jesús Sin desviar Su mirada A pesar De las luchas Llevan años Librando Y obteniendo Grandes victorias Librando batallas Y obteniendo Grandes victorias Pero ellos Siguen corriendo Y siguen De pie Con los ojos Puestos En Jesús Bueno Todo esto Nos permite Ver y estar Conscientes De que Los creyentes No debemos Tener una Expectativa Voy a decirlo De esta manera Los creyentes No debemos De tener Una expectativa Así muy Romántica O de ensueño Acerca de la iglesia A la cual Somos todos Porque ya lo decían Algunas de las Conferencias anteriores Algunos llegan Pensando Ya llegue a la sociedad Perfecta Donde todos Se aman Donde ya no hay Hipócritas Es más Ya no hay Chismosos Ahí Todo Todo Todos Desean Con un Ferviente amor Servirse Y cuidarse Los unos A los otros Dicen algunos Gloria a Dios Aquí no hay apatía Aquí no hay Egoísmo Aquí no hay Orgullo Y cuantas Cosas más Bueno Si tú Crees que Llegaste a un Lugar así Puede ser debido A dos cosas O estás dormido O ya estás muerto Y entraste al reino De Dios Porque una iglesia Así no es real No es real Porque si así Fuera entonces Porque en la palabra De Dios Se establecieron Principios Que nos ayudan A la resolución De conflictos Porque Más bien Todos esos Principios Que nos ayudan A la resolución De conflictos Asumen Y dejan Ver Que habrá Conflictos En la iglesia Ya decía yo Pablo le escribí A los corintios En el capítulo 11 Versículo 19 Es preciso Que entre ustedes Haya disensiones Para que se hagan Manifiestos Entre ustedes Los que son Aprobados Bueno Es a través De la aplicación De esos principios Que se deben Resolver Los conflictos Sin dejar A un lado Un ingrediente Indispensable Que se llama Humildad ¿Cómo se llama? Humildad Hay que resolver Los conflictos Yo compartía Con el pastor David Un pensamiento Que me enseñó El pastor Julio Márquez Que cuando lo he puesto En práctica Me ha sido De mucha utilidad Y si funciona Él me Compartió Una frase Que dice No hay ningún problema Que no se pueda Resolver Con humildad No hay ningún problema Que no se pueda Resolver Con humildad Y a veces Los conflictos No se resuelven Porque no somos Humildes Sino orgullosos Soberbios Y el orgullo Y la soberbia Cuando se trata De resolver Un conflicto Genera amargura O resentimiento No hermanos Hay que desechar eso Hay que despojarnos De todo eso Una ocasión Un hombre Preguntó Le preguntó A un cristiano ¿Tú quieres saber Si tu vida cristiana Es real Y genuina? Buena pregunta ¿No? ¿Cuántos quieren saber Si su vida cristiana Es real Y genuina? Bueno Entonces les puso Un desafío Para comprobarlo Él le dijo Bueno Haz un compromiso Fiel Con un grupo De pecadores salvados Como tú Y como yo De intentar Amarlos Y servirlos Y aceptarlos Como son Pero no lo hagas Una semana Dos semanas Un mes No Hazlo durante varios años Y entonces tú Descubrirás Si realmente Amas a Dios O no Y en ese sentido Tu vida será Real y verdadera Cuando amas A tus hermanos No sé No sé si me expliqué ¿Cuántos se atreven A tomar ese desafío A poder decir Bueno a ver Voy a comprobar A ver si mi vida Cristiana es real Es verdadera Y es genuina Me comprometo Señor Amar a mis hermanos Así como son Porque son parte De la iglesia La cual es el cuerpo De Cristo ¿Asumirías ese reto? Bueno Es posible Que al final Del desafío Pudieras Salir O aprobado O reprobado O pasaste Así casi De Como se dice En México ¿Verdad? Bueno Tomando en cuenta Que En la iglesia local Hay todo tipo De creyentes Con diferentes Trasfondos sociales Culturales Educativos Y económicos Hay hermanos Que aun a pesar De tener 20 o 30 años En la vida cristiana Han dejado La pasión Del primer amor Y andan ahí Andan ahí Caminando La vida cristiana Fríos O tibios Espiritualmente Pero Escuchen Lo que Lo que dijo Lo que dijo El Señor A la iglesia En Apocalipsis Capítulo 2 A la iglesia De La odisea Ahorita vamos a ver Perdón Es la iglesia De Éfeso En capítulo 2 Versículo 4 Dice Tengo contra ti Apocalipsis 2 4 Tengo contra ti Que has dejado Que Tu primer amor La iglesia De Éfeso Los integrantes Dejaron De esta iglesia Dejaron La pasión Del primer amor Que era lo que Estaba sucediendo Bueno Resulta Que algunos De los cristianos De la iglesia En Éfeso Hacían muchas Cosas para la iglesia Pero sin amor Estaban como Los corintios Que fluían En los dones Muchos dones Profetizaban Y fluían En todos los dones Pero sin amor Y Pablo Les escribe Y les dice Si tú No tienes amor Si tú Fluyes En los dones Profetizas Pero no tienes amor De nada Te sirve De nada sirve Bueno Quiero que sepas Que Muchos Muchas congregaciones Locales Hay muchas personas También así Hacen muchas cosas Para la obra de Dios Pero lo hacen Como mecánicamente Sin amor ¿Verdad? Esto sería Como Como aquella mujer Que le dice al marido Mira Quiero que sepas Que ya no te amo Porque estoy enamorada De otro hombre Pero además Quiero decirte Yo seguiré haciendo Todas mis tareas Del hogar Haré Lo que toda esposa Modelo Debe de hacer Te voy a lavar Te voy a planchar Te voy a continuar Cocinando Etcétera Etcétera Pero quiero que sepas Que estoy enamorada De otro hombre Y el esposo Yo no creo Que el esposo Le diría Bueno Pues por lo menos Vas a seguir planchando Haciéndome de comer Etcétera Etcétera Yo no creo Que el marido Le dijera eso ¿Verdad que no? No Bueno Con este ejemplo Le estoy ilustrando Lo que estaban haciendo Los de la iglesia En Éfeso Y en Corinto Hacían muchas cosas Pero sin amor Estaban enamorados Del mundo O de otras cosas Trabajaban arduamente En favor de la obra Pero no amaban Al Señor De la obra Ahora ¿Cuántos hermanos Tú conoces Que hacen muchas cosas Para el Señor Pero están divorciados Del Señor Porque dejaron La pasión Del primer amor Esta es una De las realidades Que se manifiestan Dentro de la iglesia Tú ves a muchos hermanos Y andan aquí De un lado Para otro Pero su corazón Está lejos Del Señor Incluso El profeta Isaías Habló Del pueblo De Israel Y de la iglesia Actual Ustedes Hablando de parte Del Señor Ustedes De labios Me honran Pero su corazón Está lejos De mí ¿Verdad? Otros llegan Con una idea De mucho ensueño Acerca de la iglesia Y cuando se dan cuenta De la realidad Corren así Despavoridos Amargados Diciendo La iglesia Está llena De hipócritas Eso Yo pensé Que ya No había Hipócritas En la iglesia Pero Y eso Los hace Ir Y ya no Pertenecer A ninguna Iglesia local Porque dicen Ellos Yo no voy A seguir Al hombre Yo sigo A Cristo Yo he escuchado A través De los años Personas Que dicen No la iglesia Está llena De hipócritas Y cuando vas Al Walmart No hay hipócritas Ahí Bueno si alguien Dice Que sigue A Cristo Pues debe De hacer Lo que Cristo Dice Que debemos Hacer Y el dice Que su iglesia Es el cuerpo De Cristo Por lo tanto Como miembros De la iglesia Formamos parte Del cuerpo De Cristo Es con su iglesia Que Dios Es ahí Con su iglesia Con nosotros Que formamos Parte de la iglesia Alrededor del mundo Es donde Dios Manifiesta su presencia Y lo hace Justamente Cuando nos reunimos Para adorarle Con todo el corazón Como hace un momento Que le decíamos Al Señor De mañana Me presentaré Delante de ti Señor Y esperaré En ti Y adoramos Al Señor Y estamos ahí Esperando Que Él manifieste Su presencia En nosotros Y como Él Es un Padre Amoroso Que nos ama Él manifiesta Su presencia En nosotros ¿Cuántos sintieron La presencia Del Señor En medio de los cantos De alabanza Y de adoración Si es ahí En la reunión Donde nos reunimos La iglesia En este edificio Donde Dios Manifiesta Su presencia Es por supuesto Su presencia No sale En la transmisión De internet Ni en la grabación Del audio Es necesario Estar aquí Porque un lugar Donde Dios Manifiesta El poder De su presencia Es cuando los hermanos Nos reunimos Para juntos Adorarle En espíritu Y en verdad Pero hay que estar Aquí Hay que estar Aquí Usted cree que Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 Quedaron aquí En la Biblia Como dos textos Nomás por haberlos Escrito ahí No Todo lo que está Establecido aquí Es la palabra De Dios La infalible Palabra de Dios Es el corazón De Dios Aquí está Manifestado El corazón De Dios Y resulta Que el corazón De Dios Dice Consideremos unos A otros Para estimularnos Al amor Y a las buenas Obras Así dice Hebreos 10 24 Versículo 25 No dejando De congregarse Como algunos Tienen Y ya lo hicieron Costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca Así que Estar en la iglesia En el día Del Señor Alabando Y adorando Al Señor Atentos Al mensaje Del Señor Escuchen esto No hay nada Absolutamente Nada Que lo pueda Sustituir Y que sea Más valioso Que experimentar Su presencia Y esa bendición Que nos viene Cuando estamos Juntos Y disfrutamos De la presencia Del Señor Pero es ahí Donde Dios Está manifestando Su presencia Y donde está Hablando a nuestro corazón Cuando Cuando nos reunimos Obviamente Dios Siendo un Dios Soberano Él te puede hablar Cuando estás en tu Tiempo devocional En tu tiempo De intimidad Con el Señor Ahí se manifiesta La presencia Del Señor Pero de una manera Importante También es los domingos El día del Señor Cuando nos reunimos Como congregación local Que Él manifiesta Su presencia A través de la alabanza La adoración Y la predicación De la palabra Estamos de acuerdo Ahí Yo quiero que A continuación Que por un momento Pudiésemos contemplar La iglesia La iglesia Todos nosotros Pero ahora No como la iglesia Es Sino como la iglesia Será Como la iglesia Será Y para ello Pues se hace necesario Que activemos Nuestra imaginación En Apocalipsis Capítulo 19 Si me acompañan Ahí Apocalipsis Capítulo 19 Déjeme Así entre paréntesis Comentarle algo Acerca de Este libro De Apocalipsis Apocalipsis Es un libro Que contiene Pues justamente Literatura apocalíptica Y la literatura Apocalíptica Se vale De muchas figuras Para impactar Nuestra imaginación Usted empieza a leer Empieza a leer El libro de Apocalipsis Y de repente Ve Ve dragones Y Imágenes Que impactan Nuestra imaginación Esa es la Literatura Apocalíptica Y tiene como propósito Justamente Impactar nuestra Imaginación Le pongo un ejemplo Le voy a dar Dos ejemplos Imagine usted Que hay un titular En el En el En el Periódico En el internet No sé si todavía Existe el periódico Pero Imagínese que usted Abre su Su computadora Y le salen Las noticias En las noticias Un encabezado Ahí Le voy a poner Dos ejemplos De un De un Encabezado Como debe de ser O que le impacta Más en este Encabezado Por ejemplo A ver que titular Le impacta más Número uno Dice el titular El coronavirus Invadió Las naciones Del mundo Es cierto Eso Si o no Si Impacta Ya Segunda Otra Otro Encabezado De otra Manera El mismo El mismo Enfoque Pero de otra Manera El dragón Del coronavirus Encendió con su fuego A las naciones Del mundo ¿Cuál le impacta más? El dragón Encendió A las naciones Del mundo Con el coronavirus Fuerte Bueno Asimismo Trata Apocalipsis Usa figuras Que despiertan Nuestra imaginación Bueno Apocalipsis Capítulo 19 Trata de eso Yo quiero pedirle Que ponga Le ponga Mientras yo estoy leyendo Le ponga imaginación Allá a su mente A su corazón Porque vamos Vamos a ver la iglesia Como será Ya hemos visto Como es Las luchas Las victorias Que obtiene La iglesia Ahora vamos a tratar De ver la iglesia Como será Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 6 Dice Y oí como la voz De una Gran multitud Imagínense ustedes Estamos poniendo En acción Nuestra imaginación Una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Alguna ocasión Tuve oportunidad De De ir a visitar Las cataratas Del Niágara Niágara Es un término Que significa Que significa Trueno De agua Y cuando usted Está ahí En esa Viendo Como está cayendo De 167 Pies De altura Toda esa Mole de agua Usted literalmente Escucha un estruendo De muchas aguas Impresionante Bueno aquí dice Oí la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Como la voz De grandes truenos Que decían Que decían Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Cuantos saben Que el reina El reina Y reinará Por los siglos De los siglos Versículo 7 Por lo tanto Sigue escribiendo Ahí Juan En estas visiones Por lo tanto Gozémonos Y alegrémonos Y demos gloria Porque han llegado Las bodas Del cordero Y Su esposa Se ha Preparado Ya dijimos Que la iglesia Es la esposa De Cristo Así que La pregunta Sería No puedes Amar a la esposa De Cristo Ahora Porque si no Puedes amar A la esposa De Cristo Aquí y ahora Es muy posible Que tú no estarás En las grandes Bodas Con el cordero Cuantos aman A la esposa De Cristo Y escuchen La esposa De Cristo Está ahí A tu lado Somos todos Nosotros Puedes amarla Porque ya lo dije Si no la puedes Amar aquí Y ahora Pues Te va a costar Mucho trabajo Estar en esa Gran boda Con el cordero Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 1 Dice así Vi un cielo Nuevo Y una tierra Nueva Porque el primer Cielo Y la primera Tierra Pasaron Y el mar Ya no existía Más Y yo Juan Vi la santa Ciudad La nueva Jerusalén Descender Del cielo De Dios Dispuesta Como una Esposa Ataviada Para su Marido Pregunta No es No es De la iglesia Que Juan Está hablando La iglesia La cual Somos Todos Nosotros No es A esa Iglesia La que Se está Refiriendo Juan Escribiendo Esta Inspiración Si Versículo 9 Vamos hasta El versículo 9 Vi Entonces Vino Entonces Perdón A mí Uno de los Siete Ángeles Que tenían Las siete Copas Llenas De las siete Plagas Postreras Y habló Conmigo Diciendo Ven acá Y yo Te mostraré A la Desposada A la Esposa Del Cordero Pregunta Quien es La esposa Del Cordero Que no es La iglesia Si A continuación Juan En un lenguaje Simbólico Va a describir A la iglesia Futura Y glorificada Como si fuera Una ciudad Majestuosa Y extraordinaria Dice el versículo Diez Y me llevó En el espíritu A un monte Grande y alto Y me mostró La gran ciudad La gran ciudad Santa de Jerusalén Que descendía Del cielo De Dios Teniendo La gloria De Dios Y su fulgor Era semejante El de una piedra Preciosísima Como piedra De jaspe Diáfana Como el cristal Mis amados Así es como Será la iglesia Y para poder Estar en su presencia O en la presencia Misma de Dios La iglesia Deberá de ser Perfecta Y tengo buenas noticias Jesús va a venir Por una iglesia Sin mancha Y sin arruga Para llevarnos A su presencia Y pasar toda la eternidad Conjuntamente con él Esa es Así es como Será la iglesia Si tú y yo No tenemos Esa perspectiva Futura De cómo será La iglesia Cuando estemos allá Y no empezamos Y no empezamos A ensayar Aquí Nos va a costar Mucho trabajo Mis hermanos Pudiéramos entonces Nosotros aquí Y ahora Contemplar Esa iglesia Futura Con los ojos De la fe Si o no Si De tal manera Que nuestros corazones No solamente tengan Esa gloriosa esperanza Sino que Se llene Como de una Admiración Adelantada Por la iglesia Wow Que tremenda Será la iglesia Futura Cuando estemos allá Yo quiero estar ¿Cuántos quieren estar allá? Donde solamente Allá ya no va a haber Tristeza Allá no va a haber Angustia Allá no va a haber Enfermedad Allá no va a haber Deudas Allá no va a haber No va a haber Resentimientos Amarguras Allá no Allá va a haber Adoración al Señor Y ya decía yo En la mañana Que allá Es toda una aventura Que vamos a Experimentar Con el Señor Toda una aventura La que nos espera Así que En tanto sigamos En este mundo La pregunta es ¿Podemos nosotros Comprometernos A servir a nuestra Iglesia local Poniendo nuestros dones En operación Si o no? Teniendo esta Perspectiva De cómo serán La iglesia En un futuro ¿Podremos apoyar Con un buen espíritu Las indicaciones Que te dan Los líderes O tu líder Del departamento Donde tú Estás sirviendo Puedes atenderlo Porque sabes Que Dios Te dio esos dones Y los vas A poner en operación Pero además Los vas a poner En operación En un buen espíritu No No diciendo No estoy de acuerdo Con lo que me están Instruyendo ¿Podemos seguir Apoyando El sostenimiento Del ministerio Con nuestros recursos A través de diezmos Y ofrendas Se podrá seguir Sosteniendo La iglesia Local En este tiempo A través de lo que Dios pone En nuestras manos Que al final De cuentas Todo es de él Teniendo la perspectiva De cómo es la iglesia Y cómo será la iglesia Tú puedes continuar Apoyando Con un buen espíritu Y decir Voy a seguir Sembrando Porque Porque el Señor El Señor Continúa Haciendo su obra De manera local Las almas Siguen llegando A los caminos Del Señor Y se necesitan De los recursos Del Señor Puedes continuar Apoyando Podemos hacer Todo lo que sea Necesario Para que la iglesia Local Siga creciendo En madurez En el conocimiento De Dios Dando testimonio A través de la evangelización A través de la predicación De las buenas nuevas De salvación Para la gloria de Dios Puedes seguirlo haciendo Bueno el problema es El problema surge Cuando hay quienes Se divorcian Y ven a la iglesia Como algo que está Separado de nosotros Alguna ocasión Usted se ha puesto A pensar Que tú pudieses Ser parte De algún O algunos De los problemas De tu iglesia Pero que además Te puedes convertir En la solución Del problema Porque a veces Solamente Vemos El punto Negro Y dice La gente Aquí en la iglesia No hay amor En la iglesia Local No hay amor ¿Cuál iglesia? Que tú no eres Parte de la iglesia Por lo tanto Si tú dices Que en la iglesia No hay amor Perdóname Pero entonces Tú eres Parte del problema Porque eres la iglesia ¿Cuántos son Parte de la iglesia? Y bueno Hay quienes Repito Dicen Aquí no hay amor Pero 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 Debes entender O debemos entender Mejor dicho Que si decimos Que si decimos Que no hay amor En la iglesia Yo soy parte Del problema Pero que me puedo Convertir En la solución Del problema ¿Cómo? Amando Perdonando Apoyando No viendo Solamente El punto negro Eso es bien fácil Lo más fácil Es eso Vemos el punto negro Y desechamos Lo más fácil Es desechar Mis hermanos Pero lo que Realmente vale La pena Es trabajar Para no desechar Ya cuando Alguna persona De plano No quiere No quiere Cooperar Para avanzar En su madurez Bueno pues Hay que tomar Otra clase De medidas Pero lo más fácil Es desechar Por ejemplo Los que somos Padres de familia Nuestros hijos De pronto Andan por caminos Inadecuados Por conductas Rebeldes Inclusive ¿Tú los desechas? No Buscamos De una O de otra manera Ayudarles A solucionar Sus conflictos Pero no Los desechamos Bueno lo mismo Sucede en la iglesia ¿Por qué tan fácilmente Nos desechamos Unos a otros? Ah aquel hermano No me cae bien Y lo desechas Yo les ponía un ejemplo No sé si fue el viernes Creo que fue el viernes Y les decía Si tú tuvieras oportunidad De amputarte Un miembro De tu cuerpo De cualquier cuerpo Cualquier parte Del cuerpo Cualquier miembro De tu cuerpo ¿Cuál te quitarías? ¿Cuál te quitarías? Algunos dijeron La lonja Bueno eso no es un miembro Eso es un Esa es otra cosa Yo estoy hablando De los miembros De los miembros Del cuerpo ¿Verdad? Porque a veces Pensamos Ah este miembro De mi cuerpo ¿Por qué es insignificante? Ah me lo voy a quitar No Cada parte Dios nos creó así Dios nos creó así Cada miembro De tu cuerpo Es necesario E indispensable Para que este cuerpo Funcione Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? Entendiendo que somos El cuerpo de Cristo ¿Por qué se nos hace Tan fácil desecharnos O amputar A un hermano Con el cual tuviste Algún conflicto O alguna necesidad ¿Por qué? Porque no nos hemos Dado cuenta Que somos parte Del cuerpo de Cristo Y no tenemos Esa convicción Y decimos No Lo voy a desechar No ya le ayudaste A resolver El problema Que trae ¿Verdad? Entonces Si tú dices Que no hay amor En la iglesia Bueno pues entonces Hay un problema Pero ese problema Se puede convertir En una solución Y tú puedes ser Parte de esa solución ¿Sí? Bueno mis hermanos Pues que el Señor Nos ayude A cultivar A cultivar Una pasión Creciente Por la iglesia La cual somos Todos nosotros En la misma medida Que vamos creciendo En nuestra pasión Por Dios Porque No se puede Estar apasionado Por Cristo Si no estamos Apasionados Por la esposa De Cristo ¿Verdad que no? No se puede Tú no puedes decir O alguien no puede decir Yo estoy bien Apasionado Por la iglesia De Cristo La cual Jesús derramó Su sangre En la cruz Por ella Pero no la amo No, no Eso suena Suena raro Ya dije yo Que es un privilegio Ser parte de la iglesia Y ser parte De la familia De Dios Un privilegio Que no todos Pueden tener Tú y yo Ya lo tenemos Hay que aprovecharlo Hay que abrazarlo Hay que retenerlo Para que el enemigo No venga A dividirnos Entonces Aquí concluimos Entendiendo pues Cómo es la iglesia Amando a la iglesia Como es Enamorándonos de ella Amándola Pero sirviéndonos Como iglesia Teniendo la expectativa De cómo será la iglesia Porque si no puedes Amar a la iglesia Como ya lo dije Ahora Aquí y ahora Pues va a ser Muy difícil Que la puedas Amar allá Cuando estemos En el reino De los cielos A la esposa De Cristo Amén Bueno usted va a juntar Estas tres enseñanzas Y este Escúchelas Cuando tenga oportunidad Y va entonces A tener el panorama De todo lo que tiene Esto que yo compartí Pues es solamente Una parte Hay muchas otras áreas En la vida De la iglesia Que todavía No hemos tocado Pero que son Importantes también Pero esto es elemental Así que Con esta perspectiva En nuestro corazón Oremos Y que el Señor Nos ayude Mis hermanos Amarnos los unos A los otros Perdonarnos los unos A los otros Cuidarnos los unos A los otros Y no los unos De los otros Vamos a ponernos De pie Vamos a orar Y vamos a pedir Que el Señor En su gracia Y en su misericordia Nos ayude A hacer esa iglesia Por la cual Jesús vendrá Cuando Él Lo determine así Cierra tus ojos Un momento Yo no sé Si hay alguna área Ahí en tu vida Que ha sido afectada O alguien te dañó O alguien Te hizo algo No sé No sé Que pasa Pero Dios si lo sabe Él como nuestro Padre nos conoce Él es omnisciente Él es omnipresente Está presente En todo lugar Él todo lo sabe Y vamos ahí Con Él Y vamos a decirle Señor ayúdame A seguir funcionando Como el cuerpo De Cristo Que somos Teniendo la expectativa En nuestro corazón De cómo será Tu iglesia En un futuro Pero aquí ensayamos Señor Ora al Señor Señor Te damos gracias Por este tiempo La oportunidad Que nos diste De poder Exponernos A tu palabra Señor Y poder Volver a entender Los principios Que tienen que ver Con tu iglesia Que rigen La vida De la iglesia Así como Hay principios Que rigen La vida De la familia Como hay Leyes Que rigen La vida De esta sociedad También hay Leyes Y principios Que rigen A la familia De Dios Y ahí es donde Queremos estar Establecidos Es tu iglesia Señor Y sabemos Que tú Vendrás Por tu iglesia Y vendrás Pronto Señor Que cuando tú Vengas Nos encuentres Señor Funcionando En el lugar Donde tú Nos estableciste No hay mejor Manera para Florecer Sino solamente Estar en el lugar Donde tú Nos plantaste Para florecer Señor Perdónanos Si ha surgido Indiferencia Resentimiento Menosprecio Quizás Señor Hacia algún Hermano Que forma Parte de Tu cuerpo Pero hoy Hemos entendido Que debemos Enamorarnos Amarnos Y servirnos Los unos A los otros Amarnos Aceptarnos Y perdonarnos Como somos Y estamos En un proceso En un proceso De remodelación De ir creciendo En madurez Pero necesitamos Tu ayuda Señor Necesitamos La guía De tu Espíritu Santo Señor Para seguir Adelante En la carrera La carrera De la vida Cristiana Ayúdanos Señor No pretendemos Haberlo alcanzado Todo Pero queremos Seguir hacia Adelante Hacia el premio Hacia la meta Del supremo Llamamiento En Cristo Jesús Señor En tus manos Pongo esta casa Esta tu iglesia Local Aquí en la ciudad De Houston Señor Pero también Ponemos en tus manos A la iglesia Universal En el mundo Entero Señor Ponemos en tus manos A cada pastor Señor A cada uno De los servidores Que podamos Hacer una digna Representación De ti En esta tierra Señor En el nombre De Jesús Ayúdanos Que tu palabra Siempre Señor Alumbre Los ojos De nuestro Entendimiento Señor Que cuando Vengan dudas Situaciones Difíciles Siempre Podamos Ir a tu Palabra Y ahí Encontrar El mejor El mejor Consejo Señor El consejo Que tú Dejaste Plasmado Y establecido En tu palabra Tus manos Señor Ponemos Cada familia Representada En este lugar Bendecimos A los pastores Bendecimos A las familias De esta casa Señor Y pedimos Que tú Continúes Perfeccionando Tu obra En este lugar Señor Te lo pedimos En el nombre De Jesús Señor Que así sea Amén Amén Que Dios les bendiga Mis hermanos Amén